Yo soy de Mero, Chihuahua, el mineral del parrón Escúcheme este corrido, que alegre vengo a cantar Qué bonito es Chihuahua, eres mi tierra norteña India vestida de sol, brava como un león herido Dulce como una canción, qué bonito es Chihuahua Lindas las noches de luna, alegradas con sotón Que por allá por la junta, me paseaba con mi amor Qué bonito es Chihuahua Lindo ciudad, Juárez y delicias Las fiestas de Santa Rita, del noble y viejo reo Que tiene sabor a viejo y alegría tradicional Qué bonito es Chihuahua La cascada vas a Siachi, es como lluvia de plata Donde me iba por las tardes, a pasearme con mi chata Qué bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra, para manzanas el valle Asaderos, Villa Ahumada, y de la sierra la carne Qué bonito es Chihuahua Hermoso Jiménez y Camargo Esas liebres orejeras y los pinos de Majalcó Y el gran ganado llamado, caras blancas de Chihuahua Qué bonito es Chihuahua Qué bonito es Chihuahua Papigos chípicos largos, plata y oro del perro Las brullas y los venados, esa es mi tierra natal Qué bonito es Chihuahua Chihuahua Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Pa' gente buena Chihuahua Que es valiente, no le le ha Si yo vi, ya me despido, no se les vaya a olvidar La gran ganado de la vida no se les vaya a olvidar De la vida no se les vaya a olvidar Me desmayen Que nos les vaya a olvidar Me desmayen Te duele